El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por el expresidente de Cataluña, Arthur Mas, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas en 2019, que condenó por responsabilidad contable por los gastos de la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014 en la Comunidad Autónoma. La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha explicado en una providencia que la inadmisión se debe a que no ha justificado el interés casacional y a que el recurso carece de fundamentación suficiente. La Sala ha rechazado por las mismas razones los recursos presentados en el mismo sentido por los exaltos cargos de la Generalitat, Joana Ortega, Josefina Valls, Frances Somes, Jordi Villaguana, Ignasi Genovese, João Medomingo y Teresa Proías y Ricard.